Muy buenas a todos gente les habla MrRip hoy les traigo un nuevo vídeo jugando contra el clan Helsing nuevamente le ganamos desde el cual empezaron a hablar antes de tiempo y uno de los integrantes empezó a decir que nos iban a ganar que íbamos una basura etcétera como otro clan lo dije una vez mal hablar antes de tiempo nuestro vídeo iba primero y me sacó por el book no sé por qué me tuve que salir y bueno después entré después intenté entrar y me quisieron rotar así que entré al último punto con la cuenta del nano y ahí logramos ganar 8-7 muy buen clanware y también les dejo la noticia de que yo me retire por el momento de rusty no sé si volveré por ahora estoy en su serie team y bueno espero que les guste el vídeo recuerden darle like y suscribirse hasta la próxima hasta luego y no 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 te mate, que no te mate, que no te mate Tengo cámara Tiene fama y va por tu izquierda, no Si por tu izquierda, por tu izquierda abajo No, no, tiene M, a tu derecha abajo, a tu derecha abajo Subió, 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 subió Arriba derecha, arriba derecha, ahí está Mira, mira Cuidado, que es la más frail Cuidado, que es la más frail Buenas, señor Uy, cuidado, que rindos Quiero alante, cuidado Mira, cuidado Totalmente enferma No, 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 no No, 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 no no ah persiana derecha abajo ahí vamos sale ahí es el resto dale la vuelta van a subir uno por la derecha saben que están ahí están ahí te van a cerrar no, no sabes que eres tú ah, casi te vieron te llueve, te llueve, te llueve te llueve, te llueve ahí salta ah otra francia ah este culiado me ha pegado tres persianas tienen launcher tengan en mente que han matado a sus amigos si totalmente enferma fue yo no no estoy bien estoy bien estoy bien el pasivo no es trabajo trae fuera si, estoy jugando quedate en el canal voy muy mal no me das que hora salve tengan en mente que han matado a sus amigos dos famas vale ahora saludos al infierno si, si, si si, si, si aguanta de afuera de afuera dos para dos no 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 entra entra no el otro de afuera de afuera de afuera de afuera un de afuera m de afuera de afuera Le pegué, pero está aquí, amor. No se quiere decir esto. Dos asistencias, marihuana. ¿Qué? ¿Y pollo? ¿Cuántos salieron? ¿Cuántos salieron? Oh, si. Apunta la masa. ¡Mírame! ¡Mírame! ¡M! ¡M! Dime. ¿Por qué estáis disparando? ¡No te aguantáis pegados! ¡48! Si tenis video, contestas culiao. Bueno, si te vota, nos vamos a mierda, amor. No, no, no.